Muy buenas caras y señores que le estáis Estamos aquí en Los Ángeles He venido con un montón de youtubers Y hemos venido a probar el Borderlands, ¿vale? Pero, como estuve hace poco aquí Y hice un vlog y tal No quería repetirme, ¿vale? He pensado en hacer un reto muy estúpido, ¿vale? Que involucre a estos youtubers amigos Y básicamente lo que les voy a hacer decir es No te rayes, Jerry Cinco veces seguidas Os puede parecer fácil Pero intentarlo Intentar decir cinco veces seguidas No te rayes, Jerry, en cuatro segundos Os espero Habéis fallado, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor tenéis 600 IQ Y lo habéis hecho bien Pero normalmente la gente con esto se raya No te rayes, Jerry, no te rayes, Jerry Pero la cosa aquí está en que les voy a ofrecer Dinero fresco, ¿vale? 500 pavos para que lo consiga Así que espero que todos pierdan Porque si no, uff, uff Vamos a buscar a nuestra primera víctima Vale, ¿qué tal estás, Willy? Muy bien, nervioso ¿Ves esto, no? Sí ¿Te gusta? Son 500 dólares Son 500 dólares en mano Te los doy Si me puedes decir Cinco veces seguidas No te rayes, Jerry No te rayes, Jerry En cuatro segundos No te rayes, Jerry No te rayes, Jerry No te rayes, Jerry No te rayes, Jerry Te doy, te doy una oportunidad más Vale Son 500 Te hay que decir No te rayes, Jerry No te rayes Cinco veces seguidas En cuatro segundos Y me llevo los 500 dólares Y te llevo los 500 dólares En mano Dos, tres No te rayes, Jerry 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 You better make sure you have cash Why you flash your cash in my city You got cash like that? I got cash like this I need cash for weed No, you need cash for weed? Yes Weed? Yes Ale el reto, ale el reto You got money like that? I need money for weed Can I get 27? I'm gonna give me an eighth Good weed Okay Thank you, boys There you go What's up, yo? I'm Blackfist I run Hollywood I am the Wizard of Oz My man right here just won Tickets to my party tonight Oh, you are a party, man You are a party ¿Le da dinero por weed? ¿Le da dinero por weed? O sea, que me lo ha pedido, por favor Le dije que sí Mangle Rogel Mongo Mango Rogel Mango 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 Rogo 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 Like a mango Yeah, yeah, yeah Mango Rogo 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 Mango Rogo Mango Rogo They call me Blackfist What's up, bro? What's your name? What's up, bro? Rubius Yo, what's up, man? Welcome to America, Los Angeles, California That's right Yo, once we got rid of all the methamphetamine, coke egg, crack egg, base egg, slimy, sleazy, sneak to your leg So we got Mongo, who's this right here? Cold Rubio This is called Rubio This is called Rubio Yeah And my man right here? Will 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 Rex Will Rex And my man right here? This is Will Rex Yes And I? And me? Hey This is Mangorolo Mango Yeah I'm going to call the CD of Mango Rogo Get these fucking measly, typhus, herpes, bitches out of here Joliver Please Bro Thank you for the fucking weed money No problem, man Man Rubio Blanco Is reading Yeah Sting Peace Peace, man Take care, man Bye 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 Bueno Ok ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese hombre? Tengo 280 pavos Aquí en mano, ¿vale? No te rayes que la traba, no te rayes que la traba Vale, si consigues decir En Atómico En 4 segundos No te rayes Jerry 5 veces seguidas Te doy esto Abro en mano Te lo doy Si sabes que no me sale nunca Espérate, 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 espérate Te voy a poner el temporizador y todo Si no me va a salir Porque si no me va a salir Ya la primera 3, 2, 1 Ya No te rayes rey Eh, afuera Fuera Pa' te doy otra chance Te doy otra chance Te doy otra chance Al ultimo Al ultimo Si esto lo hemos hecho mil veces ya Al ultimo No se por el que tú eres madridaine ya sabes hablar Pues se ve que no Vale, 3 La última por día, eh Mucho dinero Miro Mira a la camara eh 3 2 1 Ya No te rayes de... Que no puedo No te rayes Jerry No te rayes de... No te rayes Jerry No te rayes... No te rayes... No te rayes de... veces en cuatro segundos no te rayes jerry empezando ya no te rayes jerry no te rayes jerry ya le has cagado ya empezando ya no te rayes jerry no te rayes jerry no has salido no has salido te dejo otra venga en 3,2,1 no te rayes jerry no te rayes jerry Escucha, alumno a mí, anúlamelo. Alumno a mí, anúlmelo. Alumno a mí, anúlmelo. Te ofrezco, te ofrezco, 500, no, 480 dólares, porque a los 20 se les daba el tiempo para que se compre WIF. Ah, que quería WIF él. Claro, quería WIF, por eso lo he dado. Es que era para nosotros. Escúchame, te ofrezco 480 pavos, te los doy, ahora en mano, ¿vale? Te digo. Si dices no te rayes, Jerry, 5 veces seguidas en 4 segundos. Empieza en 3, 2, 1, ya. No te rayes, Jerry, 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 no te rayes, Jerry pena porque te hablo mucho dinero y el otro me está diciendo que ha dado de ganar 500 dólares y una zapatilla mira chavales miradla me ha regalado Rubio al final me tengo que pagarle al final yo tengo que pagarle a él hijo de puta hijo de puta dame la mitad dame la mitad Su, su, suscríbete y dale a like si quieres Su, su, suscríbete y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni